Hola que tal gente de youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video chicos, en esta ocasión les traigo la predicción de los Tots consistentes que saldrán posiblemente dentro de dos semanas, más o menos le calculo Vamos a ver ya los jugadores que tenemos, primero en portería, en portería tenemos primero al señor Ter Stegen, el portero del Barcelona no ha sacado ninguna carta IF Y se está haciendo un temporadón la verdad, el mejor portero de ahorita a nivel mundial me parece que es el, ese que tiene mejor nivel, Kurt A pues ya bajó su nivel ahorita en el Madrid, está yendo un poco mal Pues no veo, De Gea también no lo veo en mejor nivel, Ter Stegen me parece que es el que tiene mejor nivel ahorita en todo el mundo y no hace con ninguna carta IF Vamos con el lateral derecho, Walker, este Walker que ha jugado prácticamente todos los partidos con Manchester City o por decir la mayoría Ha jugado 28, lleva nada más un gol y una asistencia pero es importantísimo para el plantel de Pep Guardiola, es un jugador crucial Y a pesar de que tiene una carta de cambio de posición, esa no influye, me parece que para los consistentes solamente influyen los IF, así ha sucedido cada año Y sería muy raro que cambiara, pues aquí estamos a Walker, pasamos con el central, sería el otro Bonucci que regresó del Milan para la Juventus Y se está haciendo también una temporada muy buena con la Juventus, ya vemos donde están en Champions Ahorita en este justo momento donde estoy grabando el video se encuentra lesionado, pero participó en la mayoría de los partidos en 21 Y anotó un gol nada más de asistencia pero para el CF central bastante bien, ha sido importantísimo en el plantel de Machimiliano Allegri Así que lo veo bastante posible que saques una carta especial Luego tenemos a Marcelo, este jugador del Olympique de Lyon Que de lo mejor de Lyon la verdad, esta temporada, que está haciéndose una buena temporada de Lyon Va en tercero de la liga, que para esa liga pues está bien hasta su nivel, para la Ligue 1 Lleva 27 partidos jugados y una asistencia, pero bastante fuerte en esa defensa Me parece que es un titular inamovible y es de las mejores defensas de Lyon, así que podría salir Luego tenemos a Rosilio del Wolfsburg Que este jugador ya, para empezar, algo que le da un punto fuerte es que ya tuvo upgrade O sea que ya ella lo tiene en cuenta El Wolfsburg no está haciendo la mejor temporada Más, a pesar de eso, Rosilio lleva 3 goles, 3 asistencias en 27 partidos Y se está haciendo la mejor temporada bastante bien Está siendo visto por varios equipos grandes, así que vería a Rosilio un Tots bastante posible Luego tenemos a Thiago del Bayern Este jugador que ya tuvo su carta carnavalón Pero aún así, como mencionaba, está desde mi punto de influir El Bayern que va primero a un punto del Borussia Y este Thiago Alcántara que ha jugado 25 partidos Y 2 goles y 5 asistencias Bastante importante para el equipo La verdad, tuvo un upgrade ya, o sea que también lo tiene en cuenta ella Así que posiblemente también salga especial Luego Saúl Berjón, este del Atlético de Madrid Que también es el Atlético que va segundo en la Liga Adelante del Madrid Entonces es una buena temporada del Atlético como cada año Y como siempre su medio campo es muy importante Y una pieza fundamental de este Saúl Que ya 28 partidos jugados 4 goles y una asistencia Así que es bastante posible que salga Raro que no tenga una carta especial Se ha hecho muy buenos partidos este Saúl Vamos a Zielinski del Napoli Este Zielinski que en el Napoli va segundo Segundo como siempre compitiendo del 0 Porque le compite la Juve medianamente, claro Si no se subía la Juve cada año ser campeón del Napoli Siempre está segundo Aparte que ha hecho unos puntajes en Europa Ha jugado 27 partidos titular 30 en total, 5 goles, 12 asistencias Bastante importante este Zielinski junto con Fabián Ruiz Pero me parece que entre los dos Zielinski es más importante para el equipo Así que por eso lo puse Fabián Ruiz aparte ya tiene carta de IF Así que bastante posible que salga este jugador Luego Jesús Manuel Corona del Porto Este que es pieza fundamental para Consensao Como sabemos el Porto va segundo de la tabla Ha empatado con el Benfica en este momento Y avanzó en Champions Cosa importantísima, avanzó en Champions Con todos los partidos de Champions Este jugador recibe importantísimo Corona, 7 asistencias y un gol en la Liga En la Primera Liga Y en la Champions League 3 goles y 2 asistencias Para 7 partidos jugados Ha jugado 29 partidos en la Primera Liga Así que prácticamente todos Importantísimo para este club Así que lo veo bastante posible que salga aparte No tiene cartas especiales Luego Volant Del Bayern Leverkusen Vamos a A ver que este equipo se encuentra octavo No está en la mejor posición Más, este Kevin Volant Lleva en esta temporada 29 partidos titular Y 12 goles y 5 asistencias Nada mal para este jugador Más aparte Un gol en la Pokal Pero en la Pokal no pasó mucho con este equipo Así que Lo veo bastante posible que Salga Es ya bastantes goles La verdad 12 goles está bastante bien Para Para este jugador Así que Es el máximo goleador de su club Atrás va Kevin Havers Pero Kevin Havers Tiene cartas especiales Así que posiblemente pueda salir este Bonant Luego como extremo izquierdo Del PCV Verwine Ya sabemos que el PCV y el Ajax Terminan en la Liga Holandesa PCV va segundo Empatado con el Ajax Y Este Verwine Es su tercer máximo goleador Detrás de Luke Dijoni y el Chucky Lozano Pero Es su máximo asistidor Con 11 asistencias Chicos Luego aparte Tenemos que este jugador Juega prácticamente todos los partidos Ha jugado 29 partidos 13 goles 11 asistencias Así que Brutal se está haciendo un temporada En este Verwine Luego tenemos a Crackno Del Caglary Este Portero Que ha jugado todos Todos los partidos Con el Caglary prácticamente A excepción de De unos pocos Y es pieza fundamental Este Cárgano Crackno Perdón Los 32 partidos Y Así que Posiblemente Salga Ha sido las revelaciones Del torneo italiano Así que puede salir Luego tenemos a Jollebas Del Watford Así es Del Watford Este Watford Que nos está haciendo La mejor temporada Pues van Décimos No es la gran cosa Pero Jollebas Es el máximo Asistidor Con 6 asistencias Del equipo Y es La lateral izquierda Con bastantes Asistencias Y aparte Lleva 3 goles Que para ser La lateral izquierda No está nada mal Es pieza fundamental Del equipo Este Jollebas Ha jugado Prácticamente Todos los partidos Ha jugado 25 Así que No está nada mal Y lo veo bastante Posible que salga Este Jollebas De lo más posible Yo creo Luego Diallo Del Borussia Este que tampoco Tiene cartas especiales Y el Borussia Estuvo en primer lugar Prácticamente Lo acaban de De bajar Del lugar Y Este Diallo Que para una de las mejores Defensas que hay Del torneo Que es la de Borussia En la Bundes 25 Partidos jugados Un gol o una asistencia Únicamente Pero bastante consistente En las alineaciones Jugada de central Lateral De varias posiciones Es importante para el equipo Luego tenemos a Nathan Guille Del Everton Este que Últimamente Se ha hecho buenos partidos Lo he estado viendo En la Premier Y bastante bien El Everton Noveno Un poco lejito De puestos De Closificación De Champions Pero Nada mal Luego este Gijek Es el Quinto O con El Perdón El tercer jugador Con las amarillas Y lo cual Pueden decir ustedes No pues que mal Pero es una fea Que siempre está ahí Siempre está metiendo La pierna Fuerte en el medio campo Porque no olviden Que es un centro Defensivo Una asistencia Lleva nada más Pero 29 partidos jugados Prácticamente todos Y bastante Bueno En el medio campo Roba bastante Una revelación Auténticamente En la Premier A ver si Algún equipo Se lo roba Un poco parecido A Kanté Pero Salman de distancia Obviamente Luego tenemos Vamos a Paulinho Este jugador De De la liga china Que del Wansweber Grande Así Si lo conocí bien Perdón Y Wansweber Grande va Tercero de la liga Y Así que En cuenta Lo tiene Por lo menos El Leicester Que está Séptimo Peleando Por puestos Importantes Maison El segundo goleador Del equipo Con 7 goles Y el máximo Asistidor Con 6 Como vemos Este inglés Que Esta es una Temporadaza En 32 partidos Jugados Prácticamente Ha jugado Todo Así que Maison Importantísimo Para el equipo Posiblemente Salga Luego tenemos A Gradel Este jugador Del Toulouse Que también Me parece Que ya tuvo Una upgrade Este jugador Así que Ella lo tiene en cuenta Es el máximo Asistidor Del equipo Con 11 goles Y El máximo Goleador Perdón Y el máximo Asistidor También con 4 Ha jugado Prácticamente Todos los partidos Es este Gradel Ha jugado 31 partidos Así que Ya saben Gente Posiblemente Salga Este Gradel Teníamos A David Neres Del Ajax También Que Lo veo Posible Que salga Este Ya tuvo Outgrade Este David Neres El Ajax Se encuentra Primero En su liga Y David Neres Es el tercer Máximo Asistidor Con 9 Y Se encuentra También Posicionado Con Unos cuantos Golecitos 8 Nada mal Para este Brasileño Y fue Hace poco Llamado a la selección Así que Ha jugado 27 partidos Bastante bien La verdad La temporada De este jugador Tiene 5 Esquiles Así que Interesantes Y saca su Tots Luego Tenemos Carsey De San Etienne A este Carsey Que Tiene Unas Estatas Interesantes Y Posiblemente Salgathos No Mucho Que es De los Mejores Jugadores De su Equipo El San Etienne Que Está En Cuarto De la Liga Tampoco Es La Gran Cosa Pero Carsey Es Máximo Goleador Con 13 Goles Y El Tercer Mejor Asistidor Con 4 Así que Posiblemente Salga Es Este Ya Tuvo Un Upgrade Así que Eso Ya Le sube Puntos Para Que Salga Frankfurt Se Encuentra Cuarto Buena Posición De la Liga Y Es Segundo Máximo Goleador Haller Con 14 Goles Y Segundo Asistidor Con 9 Así El Mejor Del Equipo En El Que Más Goles Le Dado El Total Así Que Para Un Equipo Que Está Sorprendiendo Porque No Es Normal Que Este Frankfurt Ahí Es Un Buen Equipo Pero Nada De Otro Mundo Así Que Posiblemente Salga Este Haller Luego Maximiliano Gómez Del Celta El Celta Que No Está Haciendo La Mejor Temporada De 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 Una Pésima Temporada Me Parece 17 La Tabla Pero Maximiliano Gómez Lleva 11 Goles Y 5 Asistencias Para Un Jugador Que Apenas Se Un Descubrimiento De Celta Luego Va Mediacne Del Galatasaray Este Si Lo Está Rompiendo Auténticamente Me Parece Que Es El Más Seguro De Todos De Todos Que Salga Porque Un Jugador Que En 22 Partidos 26 Goles Y No Tenga Ninguna Caraca Especial Y 3 Asistencias La Está Rompiendo Y Me Parece No Tengo Caraca Especial Este Tiene Una Upgrade Así Que Dejen Su Like Comenten Y Suscribirse Para Descubrimos Más Videos Chicos Nos Vemos En El Siguiente Video No Vienen Seguidme En Twitter Que Está En Descripción Hasta La Proxima